bueno pues aquí seguimos y vamos a hacer un vídeo cociendo elotes así es como se cuecen acá es de para los que no están acá barbelienta que porque le den ganas recuerden si yo creo que siempre tienen presente con sus padres o ellos tenían esas siembras y saben lo delicioso que es comer de un elote asado con limoncito tal en donde sea que los prueben digo yo que no es lo mismo en estados unidos casi se consume más el elotín o sea es un amarillo baja que le echan a los caldos de res no sé qué otro caldo le echarán lo que es el elotín solo el de res le echan el de lo tengo yo la verdad el sabor no por eso se puede comer en agua así que con agua unas brasas echarle limón salita quedan buenísimos como se hacen los elotes locos los elotes locos se ponen en una parita ahí y se les echa se les echa salsa, mayonesa y queso seco así se devuelven todo yo porque a mí la mayonesa no me gusta pero me imagino que queda bueno si yo también soy poca para las dos cosas para la salsa y la mayonesa pero si quedan quedan bien los he probados y si si tienen buen sabor hay gente que si les gusta mucho yo creo que a vos te gustan los los otros también así mayonesa ¿sabes? yo a mi mamito que a estas niñas también les gusta también ahí anda mi hija también ese sabor latino ese sabor chapín ahí están los elotes el sol no me deja ahí ver cómo están los elotes blanco mira si se mira bien bien y así es como van a quedarnos los elotes yo pensé que el elote se cocía así con llama no tiene que ser como fraca para que solo se vaya como dorando para que no se vaya dorando despacito ajá si porque si no no se cose solo le da color por fuera pero no se cose por dentro así se cose un arrebatado si arrebatado se dice ¿por qué le da? porque se cose así por acá el crudo es por dentro ajá entonces a veces hacen mal verdad esta cruz pero se llama arrebatado arrebatado si arrebatado si como pueden ver ahí en el primer video ahí está la milpa ver que donde fuimos a encontrar los elotes eso no va a creer que andamos robando andamos en lo propio porque hay muchachos que cuentan la historia que se han metido las milpas así a robar verdad si pero cuando las siembras están en lugares lejanos de las casas sucede mal verdad que se roban los elotes ajá y pero es mejor sembrar uno por su propia cuenta que andas robando porque imagínense así como andamos nosotros aquí que andamos a los libres quien nos va a decir algo ajá exacto esa libertad es la que se siente que nadie le puede decir nada sino que está disfrutando de algo que a usted le cuesta con puro esfuerzo mucha gente me estaba preguntando ahí que cuando iba a hacer el video de los elotes y ahora se llegó la oportunidad de poder hacer los elotes así está caliente creo que también se nos van a dar las calientes será que quema si como hay bastante fuego alrededor el calor se expande y como está corriendo también viento bastante fuego se arrebata el aire está fuerte miren pues ahí se están cociendo los elotes las muchachas y la verdad pues nosotros que andamos disfrutando con las muchachas Henry pues tuvo un percance ya no pudo salir en este video pues esta es una parte de una serie siempre los invitamos que si ven los videos que se suscriban que los compartan repetimos eso nos ayuda a nosotros lo motiva para poder seguir adelante ya por el momento pues solo dos muchachas tenemos pues en un futuro tal vez no tenemos más integrantes ya en el canal de Paul Ambrosio 502 si se divierten ustedes por lo tanto viendo lo que nosotros hacemos porque nosotros lo disfrutamos haciéndolo y ustedes lo disfrutan viéndolo a nosotros ajá es una bonita forma de pasar el tiempo porque nosotros estamos acá alimentando la amistad entre nosotros como grupo y conociéndolos a ustedes y ustedes a nosotros pero a veces hay grupos que no se llevan muy bien pero por lo que se ve nosotros si como que acoplamos bastante como que si lo llevamos bien y eso es lo bonito que hay armonía entre nosotros verdad porque en un grupo donde no se llevan bien existe eso de que no se ve aquello emocionante verdad porque están apartados ajá no hay plática exacto y es lo importante que en el video tiene que actuar uno conforme verla ajá que se disfrute esa convivencia con los amigos si y eso pues ya algunos ya están ya o solo la vuelta le falta ahorita les voy a enseñar como quedó se está quemando miren así como como está quedando ya está cosido es el primero que cosieron las muchachas y la verdad pues las muchachas saben bastante lo que es cocina o lo que no pueden lo van aprendiendo con nosotros se aprenden ajá allí pues ustedes pueden dejar alguna receta que quieren que las muchachas las hagan porque a veces yo como como encargado del del canal casi no me gustan los retos casi no me gusta retar a nadie ya pues ahí nosotros vamos a hacer lo que es convivencia recetas de cocina y verdad que si tiene alguna receta que la pongan en los comentarios ahí va que pongan a lo que ustedes deseen ver como lo preparamos nosotros nos dan las ideas opciones y nosotros las hacemos les vamos a mostrar como si compran en una venta de elotes así se lo van a le ponen su pedacito de limón sal en una tosita y ya listo para disfrutar vean que lindo echarle limón ahí para mostrarle ahí y lo pruebo también es la la prueba de juego está caliente está caliente y ve que como dicen que este maíz es mexicano muchos dicen que ese se llama pioner y ese es maíz mexicano hay maíz salvadoreño hondureño hondureño es un grandote que ese es bien suavecito cuando uno lo come el grande es bien suavecito tiene buen sabor y es que el limón le da un toque también y la sal también bien ya junto con el limón se le eché pero está delicio ay dios eso es para quedarse aquí toda la tarde comiendo si es cierto voy a comer algún alote ya lo enfrié con mis manos ve que yo tengo la otra niña chiquita esa si no me sigue esa no esa por más que yo quiera que decirle yo vamos no me sigue y ahí pues eso lo vamos a llevar para nuestra casa para poder coserlo en la casa entonces ya hicimos uno ahí para que ustedes vean pues como se cuezan los melotes acá yo pues un ratito me voy a comer el millo porque estoy grabando acá entonces esperando pues que lo disfruten como dijo la orbe le voy a decir a orbe porque a veces el nombre se me olvida entonces le va a decir a orbe siempre ahí pues siempre le invitamos que compartan los videos con sus amigos familias nosotros le vamos a traer lo que es esos videos de campo o alguna otra cosa que estemos haciendo así que gracias por apoyarlo siempre ahí la invitación siempre gracias agradeciendo de todo porque siempre están pendientes de los videos que nosotros hacemos y también a que sigan a Apolo Hombrocio 502 que se suscriban y nos pongan eso como les decía por verdad las ideas de algo que ustedes quieran que nosotros hagamos si lo podemos hacer nosotros vamos a estar ahí para llevárselos a ustedes para que lo vean y disfruten junto con nosotros suscríbanse en el canal y sigan a Apolo Hombrocio y ahí van a estar disfrutando de todo esto de lo que les hacemos ¿Puedo Ale? si pues invitándoles ahí a que se suscriban al canal de Apolo Hombrocio 502 y agradeciéndoles desde ya a los que lo hagan sabemos que eso nos motiva a nosotros a seguir adelante nosotros andamos aquí compartiendo con los muchachos y ustedes ahí presentes siempre en nuestros videos y muchas gracias ahí estamos entonces pues amigos hasta aquí este video esperando que les haya gustado como a nosotros los gustó ahí le están tirando besitos y pues nosotros los disfrutamos acá los besos no los besos no ya como yo digo siempre no me meto en play tu mujer entonces nos vemos hasta la próxima más Gracias.